Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y en este vídeo voy a hacer otro unboxing. Pero primero vamos con los saludos. Voy a mandar saludos a Uri Magis. Un saludo muy grande. ¡Vamos allá! Procedamos con el unboxing. Una carta de Soleta porque se las compré a Soleta. Son unas bases para cubos Rubik. Ah, no me mandaron rosado. Bueno, será. Estas son unas bases para cubos Rubik que compré por Mercado Libre a la tienda Soleta. Y aquí está la carta. Ya voy a colocar estas bases en los cubos. Vamos a sacar estas de papel que ya están un poco densidadas. Para esto y por mientras. Vamos a ver cuál color le corresponde a cada una. Voy a poner una amarilla aquí para esto. Una verde. Voy a colocar esta. Unas transparentes para estos. Aquí. Hecha de cartón. Voy a poner una amarilla para el pentacle. Otra verde para el cloro. Una amarilla para el pentacle. Cartón de nuevo. Una amarilla para el 9x9. Para que combine. Para el ghost le vamos a cambiar. Le vamos a poner una naranja también. Para que combine mejor. Vamos a colocar el de Lego en su base. Vamos a colocar las de acá ahora. Esta rosada la vamos a colocar junto con. Este de nuevo. Y para el 4x4. Esta de madera es súper buena. Que yo hice. Ahora estas 3 que sobran. Vamos a ponerlas. Ahora los cubos de abajo. Este cubo que está aquí. Le vamos a poner una de estas. Para este otro también. Una base negra. Para este de madera tiene que ser esta base. Porque esta negra. Ya sepa que la voy a ocupar. Voy a poner un espacio aquí. Creo que le voy a poner una amarilla. Vamos a intentar cambiarla por el lado. Ahí está. Ya coloqué. Las 12 bases para cada cubo. Ahora voy a responder unas preguntas que me hicieron. La primera pregunta. Are Not Human dice. ¿Qué es lo que más te gusta de armar cubos? Que estén resueltos. Que me da pena verlos desarmados. También me llaman la atención los colores. Armarlos me relaja. Y también me ayuda a pasar el tiempo. Si tengo que esperar mucho rato. A veces paso el tiempo armando cubos. Siguiente. MCS Steadcuber dice. ¿Sabe resolver el 7x7? Obviamente sí. Gustavo Anzueto dice. Si no supiera el Friedrich. ¿Qué otro método te gustaría aprender? Yo no me sé el Friedrich. Solo utilizo el método principiante para resolver el cubo Ruiz. Nada más. Es el único método que uso. X Kevin Díaz 23-4 dice. ¿Cuánto valen los cubos en Chile? Depende. Hay unos bien caros y otros más baratos. Los más baratos que son los más charchas. A veces pueden costar muy baratos. A veces como 500 pesos. Y otros mejores a veces valen como 5.000 y más. 5.000 pesos chilenos. Ya. La última pregunta. La última. Brian JCR97 dice. Consejo que le darías a quienes quieran iniciar su propio canal de YouTube. El consejo es que sean constantes con los videos que suben. Las miniaturas háganlas bien llamativas a las portadas de los videos. Y eliminen todos los comentarios negativos que reciban. Otra cosa más podría ser. Sean constantes con los videos. Subarlos por lo menos una vez a la semana. A una hora específica y un día específico. Si eligieron su contenido. Tiene que ser siempre de ese mismo contenido. Siempre. Si eligieron por ejemplo un canal de cubos Ruiz. Tiene que ser todo de cubos Ruiz. Todo. El canal. Para que la gente se interese. Todos los videos tienen que estar relacionados ante sí. Esos consejos darías. Y esas son todas las preguntas. Y este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si así tienen que dar un buen like. No olviden suscribirse y activar esa campanita de notificaciones. Y también vayan a seguirme en mi Instagram. Y compartan este video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.